Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros al canal. Vamos con la noticia de hoy. Parece ser que con la salida de Casemiro y que el Betis no está pudiendo hacer nada por intentar fichar a Ceballos debido a sus problemas económicos de para escribir, jugadores y mucho más para fichar a Ceballos simplemente con una oferta de 15 millones que es lo que pide el Real Madrid. Parece ser que después de todos estos motivos el Madrid estaría dispuesto o mejor dicho va a hacer una reunión con Ceballos, con Ancelotti por supuesto y más gente directiva del Real Madrid para hablar un poco de su futuro y no solamente para decirle que se va a quedar esta temporada en el Real Madrid sino incluso para hablar un poco si quiere Ceballos ya ver qué objetivos pone el Real Madrid para una futura renovación del propio jugador para quedarse más años sin el Real Madrid. Sabemos que le queda solamente un año de contrato, a lo mejor el Madrid lo quiere renovar por si luego sale para por lo menos sacar algo de dinero, lo cual es bastante normal en este sentido. Así que bueno, veremos qué pasa con Ceballos. A ver si se confirma esa renovación de Ceballos para vete a saber cuántos años y vete a saber si le suben el sueldo o no. Pero me imagino que todo esto es un poco para que el Real Madrid sabiendo que se tiene que quedar cosa que el Madrid pensaba que iban a vender, por lo menos renovarle para luego si sale mal esta temporada que va a tener más oportunidades, pues venderle a un equipo aunque sea por 15 millones. Así que estaremos muy atentos a esta reunión.